¿Qué pasa conmigo? Hay que echarle agua, a ver si la y no estoy agua. ¿Está bien? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Aquí está en misangerias? Yo les meto una foto, fue, para que nos juraras Carlos, me está terminando ese arena caliente, ¿qué hago? Ya, perfecto, ok Ya, ya ok No, a ver, a ver, perdón, perdón, por favor, por favor, escuchen, escuchen, este animal necesita abrigarse, por eso está, no hay que estar de agua, tiene que calentar, necesita calentar, su madre lo ha dejado, ahí nomás, solamente esto te ayuda, que me apoyen y que por favor nadie se lo lleve ni lo agarre, solamente ahí, y van a usar cámaras, por favor, pinta, que daño los ojos, ya nada más, así se va a quedar tranquilo. ¿Qué es lo que ha pasado con el ciclo? ¿Qué es lo que ha pasado con el ciclo? ¿Qué es lo que ha pasado con el ciclo? Lo abandonó, porque vio mucha, cuando mucha gente se le altera a la loa, madre, a la loa, en este caso, la loa se va a hacer, eso es lo que ha pasado con el ciclo. Bueno, vamos, y ya hay un golpe que va, arriba, aquí hay un plegano que está, para ello que no vio mucha gente aquí, pero hay que hacerse. ¿Qué tiene de la madre? No va a morir. Que no come nada. No, no. Claro que necesito a los que están médicos, pero no estamos llamando a Orca para que... ¿Pero cuál es el número de Orca? Se voy a dar el portil volante. ¿Ya? 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 ¿De qué tiene que estar en el barrio? ¿No? ¿Qué tiene que estar en el barrio? Solamente a brindar. No puede estar en el lago porque el barrio se le puede volar. No puede estar en el barrio. Él busca lo que es necesito, que es la arena. Como me dices, se come pescado. ¿Ahorita se puede? Sí, no es el lecho de la puta. ¿Pero el lecho se puede dar? No, lecho de la madre. ¿Es el lecho de la madre? No, lecho de la madre. ¿Ahorita se va a ocurrir? No, no, no. ¿Quiere calor? No, eso sí debe. No, no puede estar en el barrio. Sí, ya sabe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.